Por fin el nuevo pack Super Mario All Star. La consola Super Nintendo y 4 juegos nuevos. Por 28.990 pesetas. ¿Cómo? Sí, 4 juegos nuevos, super nuevos. Más la Super 16 bits de Nintendo. Nuevo Super Pack Super Mario All Star. ¿Cuánto? 28.990 pesetas. ¡Qué precio! Para el cerebro de la bestia, Super Nintendo.